Música Hola a todos los televidentes del canal 104 de Claro a quienes nos siguen en las redes sociales, a quienes están juiciositos y están con nosotros en la información deportiva que tiene que ver con el 11 Caldas con la selección Caldas, con tanta disciplina y tanta actividad al fondo no solamente el estadio Palo Grande sino toda una unidad deportiva Palo Grande todo un complejo deportivo maravilloso para este partido frente a la América de Cali el próximo domingo tendrá dos bajas no va a estar David Gómez aunque viene siendo suplente, tiene una contractura muscular y el señor Carlos Lizaroso, nos lo habían pronosticado desde Cali nuestros amigos José Alberto Ortiz nuestro amigo el Tigre Morales del Corrillo de Mao, nuestro amigo Petit Farango y otros más ¡Ojo que ese Lizarazo! el año tiene 12 meses y mantiene 10 en enfermería que me duele la orejita, que el pechito, que no sé qué lamentablemente este jugador no ha aportado lo que el técnico ha querido que le aporte y por ende, primero ha sido más suplente que titular y segundo, pues está en departamento médico y no va a estar ante la América todos estos partidos nos dieron o nos mostraron a nosotros muchas falencias en el juego muchas falencias que el equipo ha mostrado a lo largo de estas nueve fechas y enfatizamos, no se pueden cubrir todas al mismo tiempo pero creo que tratamos de fortalecer en el aspecto defensivo algunas situaciones conceptuales que me parece que no estaban llevándose de la mejor manera y ofensivamente yo creo que tenemos hoy un equipo que haya capitalizado bien todas estas situaciones y veo un equipo fuerte, veo un equipo fuerte un equipo para mí, creo que tenemos un muy buen equipo para enfrentar a América primero son los jugadores que están inscritos y es lo que tenemos o sea, no vamos a ver un jugador diferente porque segundo, es cierto que no hemos tenido buenas finalizaciones es una realidad, pero yo les tengo fe y si no les doy continuidad, no vamos a encontrarlo hoy fue un muy buen entrenamiento hoy los muchachos, por ejemplo en un juego que era de 10 minutos y en 7 minutos concretan 3 anotaciones importantes esperemos que el técnico no revuelque la nómina tanto para el partido el próximo domingo que ponga los que son la nómina si quiere, profe, le voy a dar la nómina y me le pelo de pronto por el momento los cambios pero Gerardo Ortiz, Elvis Mosquera el jugador Lewis Ochoa, laterales, no hay más los agueros centrales, Andrés Correa, Peralta me gusta más Nazarique Peralta, pero el técnico no soy yo el 3 en la mitad, seguramente va a estar Carlin Suárez titular fijo en Cali Juan David Rodríguez fijo Juan Pablo Nieto por ahí puede ser duda pero creo que va y arriba van a ir Darío Rodríguez Juan José Salcido y Giancarlo Blanco a no enloquecernos, a entender que el equipo de Once Caldas tiene con que enderezar el rumbo que van 8 fechas del rentado colombiano y que el equipo está siendo protagonista y que seguramente en el remate del torneo si cogen como un ritmo de competencia a Kevin Londoño y a otros más darán una mano muy importante durante la semana claro que sí, amables televidentes y amables compañeros estaremos hablando ya del equipo de Once Caldas como dirían en el arco típico en tierra derecha para conocer la nómina titular para enfrentar al equipo de Pecoso Castro que también anda necesitado de puntos en el fútbol colombiano muchísimas gracias, un abrazo y estaremos conversando en otra oportunidad ¡Gracias!